Gracias, y el programa Suelta a la Sopa sigue con su entrevista a Cristian Castro. Y el cantante no habló solamente de sus amores, fíjense, también habló cómo era la relación entre su mamá, Verónica Castro, y su ex, Valeria Lieberman. El cantante Cristian Castro abrió su corazón para el programa Suelta a la Sopa en Estados Unidos, en donde habló al respecto de su vida sentimental, y revela el por qué considera ha sido tan desafortunado. Por primera vez pone en claro lo sucedido entre su ex esposa, Valeria Lieberman, y su mamá, Verónica Castro, factor fundamental para que la relación matrimonial que tenía el gallito feliz con la madre de sus hijos, terminará abruptamente. Educó a Cristian, fue socorro, su abuela, Verónica, su madre, y también su tía Metis. Ellas tres son mujeres fundamentales en la vida de Cristian. Y en aquella ocasión, la Valeria Lieberman, yo oí unas declaraciones tan feas de Cristian en aquel entonces, en contra de su mamá, en contra de su papá, en contra de él mismo, porque Valeria, que era una abogada, lo hacía sentir menos. O sea, le ponía el pie y lo tenía sometido. Entonces, Cristian un día dice, lo que pasa es que yo soy, como soy un bastardo, yo oí esa declaración. Pero sí, porque como mi mamá era la amante de mi papá, o sea, es lo que esta le decía. Sí, sí, sí. Entonces, este chavo, este, o sea, se sentía, se sentía menos, es la verdad. Y luego, un día, por unas facturas o unas escrituras de una propiedad, cuentan que Cristian le pegó a Verónica. Es que hay que recordar ese tiempo donde sus primos se dejaron de hablar muchísimo tiempo. Y se veía a Verónica en un dolor como nunca, devastada. O sea, la empujó, creo. O sea, no la... Sí, pero mira, cualquier cosa que hubiese sido... Se le va a secar la mano. Sí, se le va a secar la mano. Bueno, por algo, no puede ver Verónica a las hijas de Valeria. O sea, Valeria Lieberman es un mal ser humano. Y le quitó el nombre, por eso ahora Cristian, ya... Antes era nada más Cristian, ¿se acuerdan? Ahora es Cristian Castro, ya no puede nada más quedarse como Cristian, y se quitó el H. Porque es abogada esa. Porque es abogada, y pues sí, sabiendo de leyes, pudo bailarlo. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Tú, puede venir el mejor abogado del mundo mundial, y la corte celestial de abogados del mundo, el talento que tiene Cristian, y la voz que tiene Cristian, no se le va a quitar ningún abogado. Exactamente. Milagra, Milagra. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.